Aquí estamos, Juanetes, hoy con... Danilo Ah, pero se me puso un gorro de la puta madre, dijeron los gallegos, no españoles Venimos navegando un poquito a motor, un viento del oeste bonito, un poquito corderito Y vamos a ver que vela vamos a izar, viste, para entretenernos un rato Vamos a tratar de no irnos al agua, porque si no, somos pan comido para los pescados, viste Porque los pescados no hay cuando vos venís a pescarlos, pero si ellos te tienen que comer, te morfan Mirá que olita Muy bien el timonel ahí La verdad que estaba mejor quedarse en casa a tomar mate Pero ahí está la navegación, qué lindo Ah, no te olvides vos de mirar siempre el barómetro o de averiguar en internet Cuál es la presión atmosférica del día, es muy importante Menos de mil no salgas a navegar La presión tiene que estar en mil diez, mil veinte Menos de mil desconfiar al tiempo porque se puede pudrir Eso es una cosa muy importante Otra que te voy a explicar es lo del timón Los barcos que tienen caña, los veleros o los cruceros que tienen caña como esta El timón trabaja a la inversa de una dirección de auto Y el velero o la embarcación tiene un timón de rueda Entonces sí funciona igual que el auto Pero esto funciona al revés Vos para ir al tribor, o sea hacia la derecha Tenés que poner el timón hacia la derecha también No, me equivoqué No, sí, no, sí, está bien, está perfecto O sea, volviendo Si vos tenés que ir al tribor, llevar el barco a la derecha La caña del timón la llevas hacia la izquierda Y entonces la pala del timón va a la derecha y lo hace llevar hacia el tribor Son dos cosas fundamentales de navegación Vamos a ver ahora Porque con este gorrito, no sé, viste ¡Pah! Me humilló Yo no tengo nada Mirá, me lo tuve que sacar porque se me volaba La puta que lo falló Se me vuela Bueno, vamos a tratar por lo menos de aisar el foque Vamos a ver si te lo puedo mostrar Pudimos con mucho esfuerzo Había un viento, una ventolina No, mentira Aisamos el foque Ahí vamos solo con foque Apagamos el motor Acá tiramos una escota O sea, este cabo rojo Que lo ves allá Porque según donde vos vayas amurado O sea, de qué parte el viento te toma La vela va a trabajar de un lado y del otro Con estas escotas lo trabajás Una cada vez Y ahí vemos, viste Capaz que ahora ya le hicimos la mayor con dos manos de riso Vamos a ir viendo Acá tenemos el timonel Muy bueno el timonel, eh Me parece que en el periodo de pases Mantenete al tanto, no te vayas Hizamos vela mayor con dos manos de riso Acá ves Este cabo De lo que viene a ser la popa de la vela Llamarlo de alguna manera Y el hoyado que va al palo, ves Con ese cabo amarillo Es la otra mano de riso que hace bajar la vela y ajustarla Y ahí vamos No se le voló el gorrito a este Todavía estamos Porque esto me hace acordar Cuando iba a pescar con mis tíos Con la roncadora de una chalana Que hizo mi tío En la casa, allá en el barrio Capurro La hizo atrás en el jardín Y después no la podía sacar No se puede creer Tuvo que romper un muro Increíble Me había 6 metros largo Mirá, te estoy mostrando la foto acá de la roncadora Increíble ¿Sí? No, no te acordabas No No Sí Hubo que tirar un muro del vecino Mirá que historia Hizo la chalana ¿Te acordás de eso? Años pasaron Cuando la terminó La quiso sacar Se le complicó Porque después que está terminado Las medidas son otras Y entonces le dice al vecino Mira vecino Le voy a tener que tirar un poco el muro acá Para poder sacarla Por la entrada del auto Y el vecino le dice No, usted está loco A mí que me importa Usted no puede sacar la chalana Dejela ir Y pasaron meses Hasta que mirá vos lo que sucede Una tía mía De nosotros Se ennovia con ese vecino Increíble Y después que se ennovia Y le pidió después de unos meses Mirá fulano Tengo a mi hermano Porque lógicamente era el hermano Que había hecho la chalana La tiene que sacar No seas malo Y bueno, viste Habrá conquistado con otras cosas también Yo qué sé Pero después la pudo sacar Tiró medio puro abajo Y la sacó Así que no te acordabas Yo no sé si es verdad eso ¿Será verdad lo de Juan Y de las anécdotas? Seguí mirando Piriápolis TV No te comas las pastillas Ya no te comas las pastillas